Yo me llamo Rosana Panchi Gutiérrez, nací el 4 de enero de 1995, soy bachiller, soy diseñadora, cuando estoy libre me encanta hacer mucho deporte y tejer mucho. En su cédula de ciudadanía, Rose es John Favre, una joven indígena transgénero que hoy con su talento ha conquistado pasarelas de Bogotá, Londres, París y Nueva York. Mira esta belleza, el 4 fantástico, tú apenas a dar. Y un largo camino de piedra se ha tenido que trajinar. En mi infancia siempre fue difícil, me burlaban cuando estuviera juntando con las chicas, salía con ellas jugando, muñecas. Mi mamá al último cuando ya se daba, pues se puso a sospecharme, no le gustaba. El emprendimiento de Rose ha salido adelante. Y estas creaciones, que son herencia de su familia. Un día llegaron a Bogotá y se edificaron en el papel. Son bloques de color con simbologías. Y de este humilde taller, para el mundo, su talento, la fórmula perfecta para decir si se puede, contra todo pronóstico. A través de mis diseños, pude viajar y decirles a todo el mundo que la moda y la cultura en Benachami se ve en todo el mundo. Y pronto, presentarse en las pasarelas del Gran San, cuna de grandes emprendedores, que hoy aplaude sus gestos. Para todas las chicas, les digo que luchen mucho, miren donde pude llegar, a través de muchos sueños. Y para todas ustedes, les digo que nunca dejen de soñar.